Muchas gracias por la invitación a la Cámara, felicitaciones por los 80 años que cumplen. Bueno, vamos a hablar un poquito de la relación entre desarrollo territorial y el desarrollo productivo. Primero, para presentar simplemente un pequeño marco teórico de lo que vamos a exponer, es que la política pública, lo que nosotros entendemos como planificación territorial, está fuertemente atado al desarrollo humano. Y vamos a hablar hoy de la competitividad territorial, pero no podemos dejar de entender que tiene que estar relacionada fuertemente con el mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Así que hay una fuerte relación entre la competitividad territorial y el desarrollo de la calidad de vida. Y obviamente esto no lo podemos hacer de manera en contra del ambiente, sin tener en cuenta la gubernalidad y el planeamiento participativo, así que dentro de ese marco teórico es que nos vamos a mover. Y una cuestión que aquí quizá no haga falta, pero quiero por lo menos remarcar un poquito, es la fuerte relación que hay entre la infraestructura y el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad productiva de un país. No siempre, o lamentablemente en el último tiempo, hubo relación entre mejorar la calidad productiva, la calidad de infraestructura de cada territorio, con mejorar la productividad. Así que una de las cuestiones que tenemos que volver a pensar y volver a compartir es cómo hacemos que la infraestructura, que el desarrollo territorial sea parte del desarrollo productivo de un país. A lo largo del día van a escuchar a tres ministros que están atados a la infraestructura, el de energía, el de interior, obra pública y vivienda, Rogelio Frigerio, y el ministro de transporte, Guillo Dietrich. Así que no me voy a focalizar en lo que tiene que ver con las cuestiones sectoriales de la infraestructura, sino esta visión territorial de cómo hacemos que la infraestructura genere producción. Y obviamente esta relación, desde el Estado Nacional, la estamos trabajando los distintos ministerios de infraestructura y obviamente con el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Integración Productiva, que permite esta integración entre producción e infraestructura. Aquí pongo simplemente tres cuestiones que tienen que ver con para qué generamos nueva infraestructura, cuáles son los efectos que debería generar la infraestructura en la producción. El primero es mejorar la productividad. Obviamente que la generación de nuevas infraestructuras o el mejoramiento de infraestructuras va a permitir que las empresas existentes mejoren su productividad y es una de las cuestiones que el Plan Productivo Nacional plantea. Por otro lado, complementar o sustituir empresas, es lo que permite que haya una comprensión entre las empresas existentes y la creación de nuevas empresas. Y por último, la generación de nuevas empresas a partir de los efectos de economía de aglomeración y economía de escala. La generación de esta infraestructura va a permitir el desarrollo de empresas. Hoy tenemos muchos lugares en la Argentina que por falta de infraestructura no podemos generar las empresas o la localización de firmas que necesitamos. Así que estos tres abanicos de posibilidades deberían estar cubiertos a partir de la instrumentación de políticas de infraestructura. Y para eso necesitamos que los territorios sean atractivos. Necesitamos que la gente, las empresas, las firmas quieran estar en el territorio. Y cuando hablamos de las personas, la gente se localiza en un lugar por la calidad de vida porque con eso mejora la calidad de vida. O sea, la gente hoy decide vivir en un lugar porque con ello cambia y mejora su calidad de vida. Porque tiene servicios públicos que le permiten estar mejor y porque tiene condiciones de empleo. Así que sobre estos tres ejes es que vamos a centrar las políticas públicas de generar territorios atractivos. Necesitamos que la Argentina genere territorios atractivos. Y para eso la infraestructura tiene que estar fuertemente asociada a la densidad productiva. ¿Por qué ponemos esto? Porque en Argentina todavía tenemos lugares donde hay más infraestructura que producción. Y eso hay que descubrirlo, hay que verlo para poder desarrollar el perfil productivo. Y obviamente tenemos otros lugares donde hay más o límites de crecimiento producto de que tenemos una densidad productiva que no puede crecer porque la infraestructura no acompaña. Si bien después lo vamos a ver, uno si toma el Foro Económico Mundial y ve cuáles son los limitantes de crecimiento que tiene la Argentina hoy, el principal limitante que marca es la falta o limitante energético. La Argentina tiene un problema de limitante energético bastante fuerte. Después le sigue el limitante en rutas y en menor medida lo que es puertos y infraestructura aeroportuaria. Así que esos lugares obviamente que hay que trabajarlos a la hora de generar producción. Y para eso, obviamente, como estamos centrándonos en el territorio, tenemos que ver cuáles son los distintos territorios que tiene la Argentina y por eso, desde la inversión pública, lo que tratamos de hacer o que tratamos de generar son indicadores que permitan tomar decisiones. O sea, una de las cuestiones que voy a hacer fuertemente énfasis en esta charla es la necesidad de poder tener indicadores que permitan tomar las mejores decisiones a la hora de generar esta vinculación entre infraestructura y desarrollo productivo. Por eso, después vamos a entrar en más detalle, los tres mapas uno muestra en la estructura productiva a la Argentina, ahí estar dividido en microregiones, después voy a explicarlo un poquito más, y cuáles son los complejos productivos que tiene la Argentina y que obviamente hay que desarrollar. Por otro lado, obviamente, también la cuestión social que no es menor y esta vulnerabilidad social que hay que generar empleo para cambiar el mapa que está en el centro y tener en cuenta la cuestión ambiental, el riesgo ambiental que tiene la producción, con lo cual, en esta ilación entre la estructura productiva, vulnerabilidad social y riesgo ambiental, es que tenemos que movernos a la hora de generar la inversión pública y poder medir la cuestión de la inversión pública. Y, por supuesto, en lo que tiene que ver con la producción, la Argentina es un país que tiene muchas desigualdades en lo que es su producto bruto geográfico, como pueden ver en el mapa de la derecha, la participación provincial se centra en gran medida en las provincias del centro, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, y obviamente tenemos menor competitividad y menor producción del bruto geográfico en el norte argentino, en el NEA y en las provincias patagónicas. Así que ahí también hay que hacer todo un sistema de vincular infraestructura con, como decía antes, con producción para poder mejorar estos indicadores. Y, por supuesto, el tema de las exportaciones que muestra que hay muchas provincias argentinas que, si bien producen algo, hoy las exportaciones son muy bajas, con lo cual hay que insertarlo en el mundo. Y una de las cuestiones que tenemos déficit bastante fuerte es el tema de la vinculación de la Argentina con el mundo en lo que es infraestructura. El viernes estuvimos en Jujuy viendo el corredor bioceánico del norte argentino, donde obviamente hay que hacer mucha infraestructura, pero a la vez hay que hacer mucha infraestructura institucional, mucha infraestructura social que permita que ese corredor bioceánico, que ya va a ser una realidad, lo firmaron los cuatro presidentes, Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, hay que llevarlo más allá de la infraestructura en toda la densificación que permita que la producción de las provincias argentinas se vinculen, obviamente, con el resto de América del Sur. Acá simplemente un ejemplo para ver las distorsiones que hay de indicadores. No quise traer ninguna provincia en particular, pero tomé el Plan Belgrano solamente como ejemplo. En las provincias del Plan Belgrano, las 10 provincias del Plan Belgrano, tienen el 21% de población, generan el 11% del Producto Bruto Geográfico, solo exportan el 8% del total de lo que exporta la Argentina, el empleo formal es también del 11% y tienen el 35% del NBI de la Argentina. Bueno, estos son los indicadores que tenemos que cambiar en función de la infraestructura, la producción y no hay salida para las provincias del Plan Belgrano si no hacemos que produzcan y cambien los datos productivos. Pero para eso necesitamos, obviamente, la vinculación entre la infraestructura a desarrollar y las cuestiones que venía señalando. Y en esto, ahora sí, un poquito más sobre competitividad territorial. Esto es un trabajo que hizo la subsecretaría con CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina, donde por un lado lo que muestra es la cantidad de complejos productivos que tiene la Argentina, el mapa más marroncito, y lo que permite ver es que la región centro, la región que señalaba antes, es la que tiene mayor cantidad de complejos productivos y las regiones, digamos, del norte argentino y la Patagonia tienen muy poca cantidad de complejos y muy poca diversificación. O sea que la Argentina tiene, por un lado, la falta de producción en muchas zonas de la Argentina y por otro lado, la falta de diversificación. O sea que uno de los fenómenos que tenemos que tratar de encontrar y tratar de desarrollar es la relación entre especialización y diversificación. O sea que el capital territorial que tiene la Argentina se ponga a la luz. Y acá una cuestión que quiero señalar es no tenemos que descentralizar la región central. Quiere decir, la solución no es poner productos que hoy se producen en el área central o en el centro de la Argentina, llevarlos a esas regiones porque sabemos que eso fue un fracaso y que fue artificial. Lo que necesitamos es que cada territorio busque las potencialidades que tiene ese territorio y en función de esas potencialidades poder desarrollarlo. Esto, no sé si se ve muy bien, pero acá lo que muestra es distintas microregiones de la Argentina, este estudio que les señalaba, y el grado de fases productivas que tiene cada microregión. Por supuesto, el cinturón industrial La Plata Rosario sobre 140 fases productivas que se analizaron tiene 130, o sea que tiene una complejidad bastante importante. Mientras que otras, por ejemplo, Estero Libera tiene 21 fases productivas. Quiere decir que hoy hay regiones que tienen muy, por un lado, poco desarrollo o pocas fases productivas y por otro lado un potencial muy importante si es que ese potencial lo podemos llevar a la práctica. A mí me gusta usar mucho la palabra potencial porque tenemos que hacerlo, pero obviamente implica conocer este territorio poder llevar las cuestiones que decíamos. Y acá, el trabajo que hicimos con la CEPAL primero fue de ver cuáles son las microregiones argentinas y después el trabajo que estamos haciendo en este momento es ver la relación, los limitantes para esas microregiones. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los limitantes que tenemos hoy en la infraestructura que hacen que no pueda crecer más esa microregión? Entonces, ese estudio lo que nos permite ver es cuáles son las condiciones hoy de conectividad de infraestructura básica de la Argentina que imposibilitan seguir creciendo. Y como ven, en la región centro la infraestructura, si bien obviamente hay que mejorarla, está mucho mejor en términos relativos. En el norte argentino, sobre todo, tenemos graves problemas de infraestructura básica y graves problemas de conectividad. Así que, si queremos generar un territorio más armónico, más equilibrado y mayor desarrollo en otras áreas de la Argentina, tenemos que generar la infraestructura de la conectividad que permita, obviamente, cambiar este mapa. Y acá vuelvo al tema de los indicadores que tienen que ver con cada localidad, yo ahí le mostraban términos de la Argentina, pero para cada localidad estamos haciendo los indicadores que nos permitan ver la relación de elasticidad que hay entre la inversión pública y el grado de desarrollo. nosotros no queremos medir cuánta plata se gasta en infraestructura, queremos medir qué impacto tiene esa infraestructura sobre el desarrollo económico y social de la población. Y para eso, yo acá me salté una filmina para ir más rápido que habla de la planificación, pero lo que tenemos que lograr es que, mi subjetividad de planificación territorial, es que la planificación esté atada a los proyectos y esté atada a las obras. ¿Qué quiero decir? Por más que yo haga el mejor plan, si después las obras, los proyectos van por otro lado, no tiene mucho sentido. Y lamentablemente, hay todo, yo le llamo planificación tradicional, que iba a generar un hermoso libro de cómo debería ser la Argentina y por otro lado, hacemos un montón de cosas que va muchas veces en contra de ese libro. Bueno, entonces, o tiramos el libro o nos ponemos a hacer procedimientos que permitan que la planificación genere proyecto y genere obra. La verdad que, por lo menos estos 10 meses que me toca como funcionario nacional, estamos viendo que estamos tratando de generar este proyecto. Muchas veces van a ver al arquitecto Chain, Secretario de Obras Públicas y le dicen quiero hacer tal obra a una provincia y se tiene planificación. Bueno, ya arrancamos de cero. Lamentablemente, teníamos alguna historia de que empezamos esto en la fase 5 que es sobre, después vemos si está planificado, si tiene proyecto ejecutivo. Bueno, nosotros decimos es que este sistema que estamos planteando tiene que partir de una planificación que sea operativa, que permita ya operativizar el territorio, que haya proyectos. Lamentablemente, recibimos un gobierno con pocos proyectos y pocos proyectos ejecutivos, o sea, por más que queramos realizar obras, no tenemos la cantidad ni la densidad de proyectos que debería tener un país y obviamente realizar las obras y poder medir los resultados que generan esas obras. O sea, ese es el proceso que estamos tratando de realizar del gobierno nacional y obviamente que implica también un cambio de cultura organizacional. Pancho, no tengo tu calidad. Y en función de eso poder transformar la obra. Y acá le quería traer esto que son herramientas digitales. Quiero decir, nosotros no queremos tener un discurso que diga lo que debería hacer y no hacerlo. La verdad que yo me siento mucho más cómodo en la operación estando acá arriba, pero la idea es mostrar un poco que nosotros esto lo estamos llevando a la práctica y para eso tenemos herramientas digitales que permiten, por un lado, lo que es el SIG y de Infraestructura de Datos Espaciales, tener hoy más de 1.200 capas de información que permite tomar decisiones. O sea, la toma de decisiones, obviamente que es política y son decisiones que viene del presidente, un millón de viviendas, 100% de agua, 71% de culo en los próximos 6 años, pero eso está fuertemente decidido en función de indicadores. Voy a tomar un solo ejemplo, el plan de las 100 localidades más vulnerables de la Argentina, en función de toda la información se seleccionaron las 100 localidades más vulnerables y hoy la subsecretaría de Hábitat que coordina Marina Clemencewit está haciendo en esas 100 localidades. ¿Y eso de dónde surgió? De los indicadores de vulnerabilidad social que contábamos. Con lo cual, esas 100 localidades no importa el partido político que sea, no importa en qué provincia estén, el gobierno nacional como no quiere que haya más pobreza y esto tiene que ver con pobreza estructural, está yendo hacia ese lugar. Así que, por un lado, lo que es la información territorial que nos permite tomar decisiones en función de lo que decía antes. Por otro lado, el sistema de identificación y ponderación de proyectos estratégicos que lo que permite es que tengamos una cartera de proyectos y generar nuevamente una cartera de proyectos en la Argentina. Eso está colgado en la web, eso puede entrar cualquier ciudadano, eso lo cargan hoy municipios, provincias, estado nacional, lo que permite que hoy ya tenemos alrededor de 2.000 proyectos, obviamente distintas fases de estudio, anteproyectos y demás, pero por lo menos tener un mapa de la información que contamos. Y eso también, obviamente, hace que no se pierda la información. Uno de los problemas que tenemos es que cada cambio de gobierno arrancamos de cero y la verdad que la información es información del Estado, es información pública y debería estar accesible a todos los ciudadanos en pos, la transparencia. Así que el sistema de proyectos, los invito a que después entren, también permite, obviamente, seguir y el gestor de proyectos que hace que todas las obras estén, obviamente, monitoreadas y se pueda seguir online todas las obras que se hacen en Argentina. Y por último, el sistema indicador de medición que nos permite ver cómo cambió, cómo transformó esa realidad en función de las obras que estamos realizando. Esto lo paso muy rápido. Es el visor de información, hay 1.200 capas de información disponibles que permiten ver, y esto también está online y es de acceso público en función de la ley de transparencia. Esto es el sistema de proyectos que acá traje el caso solamente de Jujuy, hay 242 proyectos cargados desde comunicaciones, energía, infraestructura y demás, que permite tener hoy cuál es el mapa para llevar desde la planificación a la realidad, digamos. Esto es un paso intermedio entre lo que uno planifica de la modificación de cada territorio con las cuestiones que tienen que ver con la modificación de la infraestructura. Así que ahí están los 242 de Jujuy que permiten, obviamente, lo que hice antes. Y después, esto que yo les contaba antes, la Argentina tiene un plan estratégico territorial realizado en el 2011 y nosotros cuando asumimos lo tomamos como un plan válido, decimos que no podemos en una planificación moverla cada vez que cambie a un gobierno. La planificación debe ser una política de Estado, con lo cual lo tomamos como válido y lo que decimos hay que operativizarlo, hay que ver cómo hacemos que esas directrices que se llevaron, que tienen que ir con la infraestructura y si a mí me permiten, digo que es un buen plan, le faltan dos cuestiones pero tienen que ver con incompletar, ahora lo estamos completando, que es uno, no está asociado a lo productivo, o sea que la infraestructura no tenía una relación muy fuerte con lo productivo, obviamente que atrás de cada infraestructura aparece lo productivo pero creo que necesitamos una etapa donde tiene que ser explícito para poder tomar decisiones de cuánto modifica esa realidad la cuestión productiva. Y por otro lado le faltaba, si bien habían empezado, una planificación urbana y obviamente, después lo vamos a ver y voy a cerrar con eso, que lo urbano hoy está teniendo mucho peso en lo que es la productividad y lo que es la competitividad territorial de cada uno de los lugares de la Argentina. Así que tenemos que generar ciudades cada vez más vivibles y más productivas. Acá voy al ejemplo de región centro. Este es los proyectos estratégicos que marca el plan estratégico de la Argentina. La verdad que tiene una dificultad desde la operatividad que es que si uno hace todas las obras que dice el plan estratégico de la Argentina son 15 PBI de la Argentina. O sea que, como ustedes sabrán, no se puede hacer todo de un día para otro. Lo que tenemos que hacer es cuáles son las prioridades, priorizar cuáles son las obras más necesarias para poder transformar la actividad económica y social del país. Y entonces lo que estamos haciendo es todas estas obras de infraestructura en conjunto obviamente con los ministerios que las llevan a cabo tratar de poder priorizar y hacer un plan de priorización y obviamente temporal de la obra pública. Y también obviamente aquí la iniciativa público-privado va a tener un peso muy importante que permite ver al sector privado también, no solamente el Estado haciendo obra, sino cuáles son las obras que el sector privado podría generar para obviamente hacer mucho más rápido el proceso de producción de obras en la Argentina. Acá simplemente un ejemplo muy chiquito, espero que no lo diga Rogelio a la tarde, o que si lo diga no lo digan que ya lo dije, que tiene que ver con Agua para el Riego, que es una iniciativa del Estado Nacional dentro del Plan Nacional del Agua, donde en los primeros seis años están las regiones que ahí están marcadas en azul, que lo que permite es poner infraestructura pública en mejorar las condiciones del riego de estas áreas de la Argentina, con lo cual la productividad va a ser mucho más alta y va a generar obviamente un aumento en la producción. Gran parte de esto, si bien lo financia el Estado Nacional, va a ser a través de préstamos y también con iniciativas privadas que permiten cambiar. O sea que ahí tenemos un ejemplo muy rápido de la relación que hay entre infraestructura y cambio del sistema productivo de los territorios argentinos. Y por último, para ir cerrando, esto que yo les decía antes, la relación de las ciudades, hoy cuando analizamos las principales empresas, analizamos las principales áreas de crecimiento, están fuertemente volcados a las empresas y las actividades que están en las ciudades. Con lo cual, cuando las empresas como Facebook y demás deciden localizarse, se localizan en lugares donde tienen buena calidad de vida. Así que lo primero que tenemos que hacer si queremos desarrollar el sistema del conocimiento, que si uno agarra el Foro Económico Mundial, la Argentina está muy bien rankeado en lo que es conocimiento, educación, tanto primaria como terciaria y universitaria. Así que tenemos que generar condiciones para que esos cerebros no se vayan y estén en lugares que quieran estar. Y eso es calidad de vida. Así que tenemos que mejorar las ciudades. Y acá simplemente algunos gráficos que saqué del Banco Mundial, un informe que hizo sobre el devenir de las ciudades en Argentina y acá muestra a nivel latinoamericano de la fuerte correlación que hay entre crecimiento y urbanización. Las ciudades son el motor del crecimiento. Obviamente que el campo, pero tiene que ver con actividades que van y vienen de la ciudad. O sea, el pensamiento, la inteligencia y lo que tiene que ver la producción de economías está fuertemente arraigado a las ciudades y por eso tenemos que mejorar esa calidad. Acá un ejemplo también del Banco Mundial de la densificación y la economía de aglomeración. Las economías de aglomeración siguen siendo fundamentales a la hora de desarrollar valor. O sea, que tenemos que generar ciudades más densas, ciudades más compactas y ciudades con fuerte infraestructura que permita el desarrollo productivo. Y acá un gráfico que muestra algunas inconsistencias al último tiempo es que en la Argentina lo que se está dando es que las ciudades están empezando a perder densidad. Esto que tiene que hay un crecimiento hacia la periferia, en algunos casos producto del Estado. Yo a veces le digo a los provinciales de vivienda que son destructores de ciudad porque al decidir construir 4.000 viviendas o 3.000 viviendas en las afueras de la ciudad es lo que está generando por un lado la baja de la productividad fuertemente y por otro lado obviamente un montón de problemas sociales en ese crecimiento. y el problema que tenemos es que ahora el presidente quiere llegar al 100% de agua y como la ciudad crece más rápido que la población hoy es por un lado antieconómico por la baja densidad y por otro lado obviamente es muy costoso porque tenemos que llegar a lugares muy altos teniendo en cuenta que en los últimos 20 años la mancha urbana creció un 120% y la población creció un 30%. O sea, tenemos que llevar mucha más infraestructura para mucho menos población y obviamente eso cambia con el parámetro productivo. Esto simplemente para cerrar yo le puse modelo urbano este modelo urbano lo estamos trabajando con municipios y provincias de todo el país el Consejo Federal de Planeamiento que tiene que ver con generar infraestructura básica para todos los habitantes tenemos que generar ciudades que tengan la infraestructura básica de agua cloacas servicios y demás tenemos que generar áreas centrales que permitan el intercambio económico hay muchas ciudades de la Argentina que hoy no tienen un lugar de conectividad pleno un lugar de desarrollo pleno eso en la economía del siglo XXI es fundamental así que tenemos que generar ese tipo de ciudades y obviamente con la calidad urbana y la calidad del espacio público que se merecen así que para ir cerrando y con el tiempo estoy justo ese es el desafío que tenemos tenemos el desafío de aumentar la productividad de que la infraestructura esté al servicio de la calidad de vida pero también mejorar la competitividad territorial del país muchas gracias